muy buenas a todos chavales bienvenidos al primer gameplay comentado del canal aunque bueno tengo pensado hacer una presentación para explicar un poco la temática del canal y los diferentes juegos que vaya a subir pero bueno a lo que vamos me llamo boscailo aunque todos me suelen llamar bosca y estamos aquí hoy en un charter 3 para jugar el cooperativo y bueno para ello estoy acompañado de un amigo que se puede ir presentando buenas aquí mugan al habla y bueno vamos a echar una partida boscailo y yo y a ver cómo nos va venga vamos vale voy a comenzar la partida a ver qué tal a ver si nos da mejor que el otro día el otro día hostia normal tú has estado jugando más no 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 este es el nivel que consiguió el otro día joder pues yo no hice nada entonces es que yo había jugado un poco más bueno cargando en cinco segundos 4 3 bueno ya estamos ahí yo no me acuerdo los controles así que a ver si empezamos sigilosos vale esta misión es va sigiloso eh si 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 izquierda y derecha si tu derecha primero tienes que el tú primero a mierda hay uno aquí ya la has liado así estaba ahí un hijo de puta dale 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 voy para ahí toma patada que se joda aquí dándolo todo va voy a pillar la ráfica escopeta de mano mucho mejor son duros eh bueno ya nos lo hemos cuidado eh por la derecha yo cubro izquierda cuidado que va uno ahí si bueno ya te lo has quitado tú de encima wow ahora te acuerdas que era mucho si ahora uno abre la caja hay que darle a eso yo voy a pillar granadas me las has quitado cabrón apunto control ya tan pronto ahora hay que abrir la caja y mientras te cubro yo o abro yo vale ya voy yo de arriba te acuerdas que si si que venían por el ponte vale tú esto era vale creo que había que mandar un pulsado ah tienes tú un fusil pues coge tú si si tengo la k-47 ya la tengo joder como puede andar sin fusil viviendo al límite ahí ahí viene si y vas muy apurado sale mierda granada wow menudo vuelo ven a ayudarme que hostias aquí sin tonterías va voy a abrir ya está hay uno allá arriba estás abriendo toma ya toma por culo abre abre que creo que no paran de venir espera es que hay uno en la izquierda vale he ascendido que máquina cuando puedas quitar un poco de volumen ahí a la tele que decimos pues se acopla si espera no no cuando pueda mejor ahora si un pelín mejor vale abre ahí yo también le quito el mío si ojo es que no se como voy a estar con tanto vale a ver si no utilizamos tu no si yo tenía muy alto también bueno busquemos el resto ya está ya está lo tienes lo tienes si si joder yo lo que no entiendo es como ponen una misión de lunch after 2 aquí ya tenía que haberse ocurrado es guapa es guapa no no vimos ni la segunda pero bueno es guapa pero ah esto había que andar con cuidado espera te cubro el titán dale 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 si manadas es mejor reservar es guapa nada es para el tuco si ahí está eficiencia si hay uno no vale 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 justo los dos a la vez mierda ahí lo ah no aún no ahí lo viene ganadas no que bueno solo tengo una fake a la cabeza que ese que hostias ahí 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 piña guau si no lo ha podido ah esto ya está voy a pillar la escopeta casi me caigo tú no toques los cojones por aquí te acuerdas que era si aquí se cabía la nada para abajo mierda vale me lo cargo que suerte tengo hay otro titán una vida ya ya el otro día hay que tener cuidado con los ninjas estos de mierda si en eso estoy cuidado que hay un titán ahí está esto está bien cuidado que ha subido uno si me están dejando tibio eh que puto va voy por detrás dos además que hijos de puta la controla mierda ah me cogieron dispara tonto soy hay que ir para abajo si no nos piden por la espalda me han dado me han pillado ya ya voy creo que la voy a palmar bien 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 esto está abajo en equipo como debe ser cuidado va otro ahí arriba y por último el titán falta bueno es mejor no pegarle en un momento uff vale punto de control vale estamos aquí vale va bien va bien esto ya algo es bastante largo es bastante larga la misión si vamos bien el otro día íbamos más lentos y con menos vidas no joder esto si que era largo pero era guapo si pero de aquí no salíamos ni a tíos yo tengo el francotirador uy 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 está aquí el titán aquí el tosco viene si Eh, tío No le pegues, eh, que eso es duro Ya, ya, ya me he dado cuenta Me van a matar Nada, aguanta, aguanta Eso sí Pero no me quedes sin balas, tío Eso sí Todo cabrón A ver, ese qué hostia Vale, buena, buena, buena He hecho tipo unos cuantos amagos Luego una segada Ha estado guapo eso No sabía que se podía hacer tipo mofa Sí, dándole hacia abajo, ¿no? El baile este No, hacia arriba ¿Has visto? ¿De derecha, izquierda? No me acuerdo, tío Ah, vale, eso, en el X Joder, ahora viene este hijo de puta Ah, este es el que lanzaba las granadas Buah Es lo del propano Sí, sí, sí Estoy atento ¿Dónde está? Está ahí enfrente ¡Mierda! Espera que se acerque Vale Va, aguanta Hay que cargarse Vas a volar, tío ¿A volar? Ahora tenía que estar ahí el propano Sí, ahí ha volado el tío Cuidado, la granada Cuidado, uno de los duros, ¿eh? Claro, el de la granada Échate para atrás, ¿eh? Te van a dar ahí Venga El de punta Pobre baja Vale, no han podido Bueno, pero tres ganas ¿Qué es esto? Hay que darle Está Solo 25 dólares por eso Te dieron asistencia, creo Mira, has visto Igual es por los disparos Sí, a mí me dieron hora 25 Esas son asistencias, creo Hay una allá arriba Toma ya Vale, el otro día Nos faltaba práctica Hoy está tirado Joder, es que yo ¿Cuánto tiempo llevo sin jugar? Yo llevo bastante Por lo menos Llevo más de Tres o cuatro meses Tranquilamente Bueno, yo tanto igual no Pero tampoco había jugado mucho Hay que ir aquí Al punto de control Lo doy yo ¿Aquí van a salir? Sí, sí, cúbreme Intento abrir esto Lo antes posible Y si no me salgo Vienen por aquí, ¿eh? De mi lado Aunque por detrás Creo que también venían Puedes dejarlo, ¿eh? Donde estaba Ya, ya, ya Lo estoy forzando Vale, toma Ahí está Cuanto antes lo quitemos Antes No queda nada Voy a morir Voy a morir Puta mierda Vale, vale, vale Buah, que apura Bueno, bueno, bueno Estoy muy jodido, ¿eh? Eh, yo también Los dos Bueno, seguimos ¿Y dónde salimos ahora? Buah, igual del punto Eh, guau, como no se hagan No, tío, otra vez Eh, ¿qué dices? Joder, no es Ah, igual no, ¿eh? Sí, sí, no ves que viene allí El de las tres granadas Hay que esperar a que se acerque allí Ahora, ahora, ahora Espera, espera un poco Vale No, yo no estaba No, yo no estaba Yo sí, ya le di Joder Joder Ese hijo de puta Mierda No va a llegar a granada Muérete, tío Si te estoy metiendo más balas en la cabeza Ah, ya está Vale Me ha afectado Estoy rojísimo Franco tirado Lo tengo ahora Bueno Venga Que saque la cabecita Joder Venga Me salió tú ahí A hacerla liada Y ahora la hay arriba Ahora tiene que uno cubrir Mejor atrás Y otro adelante Porque si no A ver Todo yo Cubre esto atrás Yo cubro adelante Ahí los vienen Pero va Voy a aguantar un poco Joder Vienen de sitios Que no pensaba Nada, muévete Supongo que luego Habrá menos Toma ya ¿Y este? ¿Hay mucho jaleo ahí? Nada, voy bien Voy bien Cuidado, eh Para atrás A ver si le pillo yo Lo tengo a mano Toma ya Mierda ¿Hay gente aquí detrás? Sí Sí Yo estoy viendo Cubre adelante Ahora va bien Tengo aquí uno, eh Cerca Joder, me estoy ahí poniendo las botas Tú qué tal vas ahí atrás Yo estoy bastante tocado, eh Pero hay que abrir eso Espera Mátala allá arriba Aguanta un poco Ah, sí, tengo el franco Sí Ya me lo he cargado Joder, vale ¿Te lo has cargado tú o qué? Sí Pillo un franco que había por ahí No más del tiempo Voy abriendo Cubre Creo que ya no hay no más No Ya casi está Sí, vale Ya hemos hecho antes Lo que tenemos que hacer Estoy pillando armas Ahora hay que subir por ahí, creo Yo estoy ¿Y ese cacho qué lo hacemos? ¿Lo editamos o...? Cuidado ¿Qué cacho? El que nos ha matado O lo dejamos así Ah, no, no Queda así Bien, bien Tampoco hemos pedleo mucho No vamos a quedar muy mal Por aquí era Vale Ah, yo me quedo por arriba Tú baja Yo te cubro desde arriba Allí Ah, va, es un titán, ¿eh? Vale Mierda No me ha... Los ninjas Uff Aguanta Tira una granada Allí arriba Sí Oh Qué cabronada Estoy haciendo aquí Mierda ¿Y dónde está? ¿Estos? Allí arriba Vale A ver ¿Qué vas a subir? Hecho ¿Ya está todo limpio? Sí Yo diría que sí ¿Y ahora hay que ir allí? No, no Hay que venir por aquí, ¿eh? Eso Yo estaba en el otro lado Y tenía que venir por... Sí, vamos Podrías haber atajado por aquí Pero da igual Ah, bueno Ah, bueno Ah, vale Qué listo soy Uh, uh, uh Ven aquí, ven aquí Para atrás Sí, sí Ahí, ahí, ahí Bonito Y eso también O si no Venga Tengo una pistola Con un franco Lata O como se llama No sé Y ahora aquí hay un punto de reunión Ahora te acuerdas que era mucho pollo Si podemos Nos subimos a la cabaña de arriba Sí, pero eso más adelante Sí Cuando venga el francotirador este El primer tramo A ver cómo lo hacemos Primero había que ir a por este, ¿no? ¿El de la derecha? ¿El que está arriba? Sí Si eso vete tú Y yo bajo abajo A ver Cómo lo hacemos Ah, vale Por aquí Carga todos los higlosos Ya está Uy, ya se enteraron, tío Bueno Pero aún nos lo hemos quitado encima Vaya, oído tiene Mierda Se me ha movido justo Cabronazos Joder Es que no veo nada ahora con estos higlos Vale, vale, vale Este es mío No, te lo robé, creo Sí, me lo has robado Ah, mira Uno arriba Lo tengo aquí A mano Enseña la cabeza Que va a flipar No te muevas, hijo puta Pero qué malo soy Le he hecho tres disparos Venga, tío Me quedé sin balas Pepa ¿Puedes subir para arriba? Sí, sí No hay fallo Hay un titán Pero bueno, están muy tocados Ahí puedes bajar ya Tiene uno como un escudito A ese le voy a echar una granada Dale, dale Tengo aquí dos Para coger todavía Yo voy con la escopeta ¿Dónde vas? No, 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 no Ah, la había sacado del esto Bueno, por aquí ya está Míralo Bueno Te lo he quitado antes Necesito armas Joder, que yo también estoy en la chusta Solo tengo cuatro balas del Franco Voy abriendo esto Espera, a ver cómo ando de arma Vale 90 balas Súbete allá arriba ya Si eso Espera Dame tiempo Así por lo menos hay un punto de control Puedo reaparecer en ti Va, voy dándole Espera Que no me acuerdo por dónde era Ah, mira Ahí, ahí, ahí Cuando quieras puedes empezar Ya, ya Ya empezaste hace bastante Así ya veo que sí Que queda Para mí que ahora no vienen Vienen luego Al acabar esto Pero bueno, posiciónate ahí ya Ya casi está Ah, sí, sí, sí Ya viene, ya empieza Pero a ver si acabo esto No, no me da tiempo Buah, si tienes ahí una banda de la host Sube pa' aquí Espera, espera Antes quiero abrir esto Tienes de la cabaña, eh Viene Joder, ya te digo Buah, es que de aquí no puedo matar a nadie Ah, con esta sí El ninja de Esos huevos Y este Buena cegada Ya casi está A ver, ya está Ahora subo pa' allí Tengo la reliquia Que viene lo difícil Ah, no Hay que abrir otro cofre, creo Uy Dale ahí al de los RPG Sí, sí, sí Primero despejamos la zona Voy pa' ahí arriba Venga Cuidado que viene pa' abajo, eh El hijoputa este vendrá pa' aquí además ¿Cuál? Te cubro yo la escalera Necesito balas ¿Mataste al de los RPGs? Sí, hace tiempo Vale, vale Sube, sube, sube No, voy bien, voy bien No veo a nadie más ahora Joder, pues están viniendo Ahí, ahí, ahí enfrente Uff, uff Tú sube Bueno, si muero reaparezco un tío No te preocupes Es que hay que abrir esta caja Están a mí ideando ahora Vale, aguanta Voy abriendo Uff, hoy hay un RPG por ahí, eh ¿Y dónde, hostia, se está? Eh... Cuando me disparo otra vez te lo digo Ah, mira, ya lo he visto Vienen desde atrás Cuidado Vienen desde atrás Cuidado ¿Desde atrás dónde es? Atrás Ala, te jodes Por andar disparando a traición Bien, viene Venga, venga, venga Venga El teléfono, eh Sí, sí Ya lo cogerán Hoy está saliendo bien la estrategia, eh Yo de aquí todo cabrón desde arriba Todo camper ¿Qué camper, nío, este? A ver Vale, están aquí todos, tío Es que estaba uno de arriba disparándome a mí Uff, uff Rojo no es lo siguiente Mierda, qué cabrón Se me ha movido justo Cuidado, que viene uno por atrás Vale Venga Uuuh Ey, 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 ven Me dieron con un RPG Sí, solo hay uno, eh Tírate Aunque no sé, eh Igual me suicido y... No, eso estoy yo Ya, 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 ya Corre, corre Que hay un RPG ahí Yo como... Sí, sí, sube No vaya a ser Ya está Vale, vale Joder Vale, ya he pillado Ahora sí que hay que subir pa' ahí, eh Ya vienen Bueno, tú aguanta ahí Yo voy aquí Eh, men Que se mueva ese Joder, ¿cómo corre? Venga, vámonos de aquí Venga, vámonos de aquí Punto de control Solo quedaba uno Vale, hay que bajar aquí, eh Sí, sí, ya voy La verdad no me acuerdo Qué había que hacer Sé que falta el francotirador este Bueno, si vemos que esto Estamos cerca de... Sí, sí, ves Me da que vamos a tener que subir pa' arriba Sí, sí, sí Sube, sube Puto Lazarevi de los cojones Pa' arriba Yo voy a dar vueltas por aquí Uf, ya me acabo de empezar Sí, sí, creo que voy a subir, eh Es que no sé si ¿Qué? Buah, si le he dado al esto Ah, tengo aquí uno Dispárale Si lo ves Rabio, rabio, rabio Nah, muero, da igual Aparezco ahora contigo Aguanta Aguanta, eh Cuidado con la grana Hola, ¿qué? Qué liada Bueno, había punto control No hemos perdido mucho No, salimos aquí ahora Eh, rápido Tú primero Qué fail, tío No tenía balas ni nada Claro, ese es el problema A ver dónde están ahora Estos maricones Ah, ya tengo aquí uno, tío Qué asco de esta gente Bueno, venga Nada, subo ahora Estoy por suicidarme Espera Me voy a... Suicídate, mejor Sí, sí, venga ¿Cómo reaparecí ahora a tu lado? ¿Te preguntará? En 10 segundos, uf Yo cubro la escalera Y tú el resto La, dale a eso Cuidado con la granada Aparecer junto a colera Vale Vale, yo cubro aquí la derecha Vale, ya está A ver El de la lucecita Me está tocando los cojones Mierda La quité yo Vale, quito yo las granadas Qué campers somos Qué campers Son más que ellos Que se jodan Qué hostias Me he intentado además Con esos gilipolletes Uy Uf, cuidado, cuidado, cuidado Estoy tocadísimo Ahí está el hijo de puta Este Qué puta limaña es Vale Granada, fuera Perfecto Menos mal que no suben Tío No han de quedar muchos ¿Habrá que bajar? Me la juego, eh Voy para abajo Solo queda uno, creo Queda el hijo de puta ese Está tocadillo, vamos Ah, no, no, no Está más Hay más peña Mierda Qué cagada, qué cagada ¿Y ahora qué? Haz lo que quieras ¿Me suicido? Espera Llego Corre, eh Yo también que listo soy No sé, al final lo voy a liar Vale, quedan pocos Uf, uf No, no, no Toma ya Que se joda Por payaso Venga, ahí queda A matar a aquel Y venga Joder, qué liada Mátalo, mátalo Uf, no hay No hay muchas, eh Pero suicídate ya y Me subo para arriba Y ya está Yo también Sube, sube para arriba Si puedes Ahora es cuando me matan No, no, no te matan Vas bien Tres segundos me faltan Dos Uno A ver, eh Tarda un poco Lo da para hacer Junta con el Ahí, ahí Yo tengo que ir a por balas Así que Venga Y hay que matar Joder, nos está costando Más matar a estos Si Es que Toma ya Uno de los blindados Tomad por culo Uuuh Si puedes Disparar a este Que tengo aquí Estoy libre Sí, vale Bueno No, es francotirador Sí, me está apuntando a mí Me la estoy jugando mucho Uf Me suicido y aguantas Sí, aguanto Aguanto Ya no quedan tantos Estamos quedando Iban a por ti Además Has hecho buena táctica Ocho Uf Es que hay que matar Al francotirador Si no, no acabamos Tío Debo estar tocado Cuidado, aguanta Dos Uno Aparecer junto a colega Ya, hay que darle al francotirador Solo Sí, ahora voy a por él Estoy aguantando Joder Vale Ahora, ahora Mira el francotirador Dale, dale Ese hijo de puta Se mueve mucho Qué rata es, tío Bueno Ya parece que el panorama Está más limpio Pero es que siguen saliendo Mientras no matemos Al tío ese Ahí lo está Me acaba de dejar Tengo el francotirador Joder Vale Toma Ya está Vale Voy a ir a por ese tesorillo A ver si me da tiempo ¿Has bajado? Sí, sí, sí Ya mate al francotirador No queda nada Uff Bueno, no queda nada Hay unos cuantos ahí Bueno Ha salido bastante bien la jugada El tesoro no durará mucho ahí Ya está, ¿no? Has pillado la Punto de control, sí No, pero el tesoro ¿Lo has pillado? Sí No Ahí Está Igual tienes que pillarlo tú también Yo ya lo pillé Está ahí arriba Al lado de los sacos Y creo que acaba aquí Probable Ah, esto ya acaba aquí El primer capítulo Sí Creo, ¿eh? No estoy muy seguro Bueno ¿De qué va la guerra? ¿De qué va la guerra? Como que llevamos media hora grabando, tío Ya Esto da para dos Dividirlo dos veces Va, ya veremos Si quieres echamos a un GTA Un poco Así ya está igual Para mañana Yo el miércoles no puedo Hablamos ahora Sí, ya acabó ¿No? Sí ¿Qué hacemos? ¿Jugamos otra? Bueno, despedimos, ¿no? Antes de nada Sí Bueno Bueno, nos vemos en el próximo video Chavales Abur Venga Venga